Hola a todos que tal como se los prometí aquí estoy con el tutorial para conseguir el cabellito plateado de Cher así que vamos a ir a Harmony Hills, ya saben el link de la experiencia lo encuentran en la caja de descripciones ya estamos acá adentro, bueno como les dije en el video en el que les avisaba no pueden participar en esta emisión si es que no hicieron las otras dos, aquí le vamos a dar a cual es el siguiente para que nos siga hablando bien gracias y aquí tenemos que darle clic, está parpadeando ahí esa lucecita, esta es la primera misión aceptamos, ya no hay obviamente ese item, ya se acabó hace muchísimo pero bueno es el pase para poder seguir a la última misión aquí tenemos a Cher, le damos X para que nos dé de qué trata la misión, nos diga, ahí dice cuenta conmigo y luego le damos gracias, lo que van a hacer es salen de aquí de esta pista de patinaje y tienen que buscar unas pilas de bolitas de nieve yo aquí no me daba cuenta, veía que todo el mundo tenía bolitas de nieve pero no sabía de dónde y es que están todos amontonados y no se ven pero cruzando la calle hay una pila ahí con unas bolitas de nieve le dan clic para coger una y pueden ver que abajo en esos cuadraditos se ve una bolita lo que tienen que hacer es dar clic sobre las personas y les van a arrojar las bolas de nieve eso tienen que hacer y ven que sale ahí más uno, más uno, más uno pero las bolitas de nieve se acaban, cuando desaparezca de ahí abajo tienen que volver a coger otra bolita para seguir tirando si no, si siguen tirando y ya no hay bolitas de nieve pues no se los van a contar yo por ejemplo aquí tengo 46 ya, en realidad se hace muy rápido es un poco molesto que salen esas cositas pero denle en el medio o en el pie en algún lugar donde no salga el cuadradito donde no le den clic sobre el abrazar o esas cosas y listo yo me emocioné y me pasé de 100 pero ya está ustedes tienen que estar más al pendiente yo estaba ahí dándole todo con la tiradera de bolitas y se me pasó entonces cuando ya tengan las 100 bolitas regresan donde Cher y ella les va bueno a decir muchas gracias y todo eso lo conseguiste, gracias, les está agradeciendo luego le damos clic ahí al pelito parpadeante y listo, lo estamos comprando con cero robux aceptamos y ya está así que corran por su cabello, está súper fácil pensé que iba a ser muy difícil pero no no olviden suscribirse al canal y darle like al video bye 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 bye